Cuando tengas un proyecto de madera, lo primero que quieren hacer es mirar la madera a ver si está torcida o tiene alguna grieta. Otra cosa que tienen que mirar es las vetas de la madera, como esta madera vieja que tomó la forma de la veta. Para corregir eso, lo que necesitas hacer es las vetas que vayan hacia abajo y entales una madera para sostener que no se vaya a doblar. Al mismo tiempo, cuando entales maderas juntas, siempre deja un espacio porque la madera crece y se contrae. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas se lo merecen. ¡Gracias!